¿Cuántos años tiene el padre? ¿Usted tuvo un accidente vascular cerebral? Cerebral, intercranial hipertensivo. Muy bien. ¿Hace cuánto tiempo? Hace dos años, el primero de enero del año 2005. Del 2005, muy bien. Los pronósticos eran de que no iba a poder ni hablar, ni conocer, ni tener memoria, y no caminar ni moverme, estar como un vegetal. Hace un poquito, más de dos años, se me salía la saliva. Y venía yo en camilla, no podía yo ni siquiera sostenerme en silla de ruedas. En la silla de ruedas tenían que amarrarme con un cinto para que no me... porque no tenía fuerza en la columna vertebral. Después empecé a huir de NeuroDig en mayo del 2005, hace dos años. Y lo que he tenido mejoría, junto con la terapia diaria, de que ahora puedo levantarme o verme con bastón, con el tubo fijo, empezar a caminar. La mano, un poquito la mano izquierda. Ya se me empieza a sostener. A tener fuerza en la clavícula. Al principio, hablaba yo más pastoso. Sí, así es. Era. Y ahora ya como que hablo un poquito más claro. La vista ha mejorado tantito. El oculista me ha dicho que he ido mejorando poco a poco, que voy mejorando de los dientes. Sobre todo para leer. Cuando empezaba yo a leer, me empezaba a llorar el ojo izquierdo. Ahora ya no me llora. Pues he ido mejorando poco a poco. No se ha visto una mejoría de la noche a la mañana, sino a través del tiempo, más que nada. Pues este, ahora voy a intentar pararme. Queme con la ayuda del hermano Rayo. Muy bien, muy bien. Ahora sí. Muy bien. Voy a intentar dar un paso. Empieza a dar los pasos. Muy bien. Mira, hermano. Y para atrás también. Padre, ya puede sostenerse él solito. Y con mucho cuidadito, con su bastón, él puede dar pasitos, ¿verdad? Sí, ya puedo dar paso, más o menos. Sí. Muy bien, padre. Muy bien. Al principio no podía estar en pie porque ni sentado. Me atarantaba todo. O no podía guardar el equilibrio. Ayer, precisamente, caminé casi para, como el equivalente a 50 metros. Pues cuando vine, como que estaba yo, no sé, usted mismo lo dice en el informe que dio, de que, como que no me caí el 20 de que estaba yo enfermo. Sí, estaba un poco inconsciente de la situación. Inconsciente, sí. De la situación que tengo ahora. Ya estoy celebrando misa, ya me paro. Para celebrar misa. ¿A los cuantos meses del tratamiento ya pudo volver a dar misa, padre? Yo creo que fue a los, después del tratamiento, en diciembre del 2005. En diciembre. O sea, vamos a decir que de mayo a diciembre. Mayo empezó el primer. Mayo a diciembre ya empecé. Muy bien. Fue la primera vez. Como en unos siete meses. Siete meses. Y ya pudo volver a dar misa. Exactamente. ¿Recomendaría usted este tratamiento a otros? Claro que sí. Yo creo que es, es muy, muy, por lo que yo he visto con otros niños y con otros que he recomendado también. También ha habido cambios, yo los he visto en la familia. El niño que le daban droga para que se durmiera, ahora ya con el tratamiento de aquí, de Neurodig, el niño ya no necesita pastillas para dormir, ni tampoco se ha visto la mejoría. Pues le agradecemos mucho otra vez, padre. Mil gracias. Muchas gracias. Está bien. Muchas gracias también al Neurodig y a usted, ingeniero. Muchas gracias.